Partido Genaro, allá vamos a mandarle para toda la raza el mineral de la luz Guanajuato Hoy andamos aquí, generando material para todos ustedes hermanito Para toda la gente que está en Florida, compadre Para todos los paisanos que están por allá también, saludazos Ande, pues vamos a mandarle puro bailes y jaripeos potosinos El andaluzote mi amor se llama El corrido de Juan Marta, avanzamos de esa manera, andele Decían y que cargaba el diablo, mentira, si no trae pa' nada Lo que traía en la cintura, era una brístola escuadra Robaba y mataba a su gente, hoy así se divertía Su cabeza tenía perecido, quince mil mensualías Me ha guerrido el agua en Marta, y te pido el poder y no No se duda de si se te pida, como si fuera pedero En la estación de Norita, lo aprendieron los rurales No llevan una palacio, policías y judiciases Su madrecita lloraba, violaba y se los decía Si me dieran libre a mi hijo, quince mil, me asustaría Ya no llores, madrecita, no te estés atormentando Eres cien días que tengo, corona, te la estoy pagando Ya no llores, madrecita, ya no les ofrezcas ni nada He llegando a aquel cerrito, yo me río de la ciudad Esta noche con la luna, mañana con el sol Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Ya con eso me despido, pero hay que hacer una carta Para que sigan cantando Para que sigan cantando ¡Vamos juntos en la luz! ¡Ja, ja! Si, si. 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 Gracias.